Nos encontramos aquí en oficinas de periódico regional La Expresión con los integrantes del Comité Pro Defensa del Derecho Aviente del IMSS quienes vienen a hacer una invitación a todos los derechohabientes ya que desafortunadamente con esta nueva reforma suprimirán algunos de los servicios básicos en cuestión de enfermedades sobre todo crónico-degenerativas a lo cual pues estas personas emprenderán una lucha, una marcha contándonos su presidenta, la señora Margarita, qué es lo que procede, qué es lo que realizará este comité y por qué esta entrevista. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Señora Margarita, su nombre completo por favor. Margarita García Zavala, presidenta del Comité Pro Defensa del Derecho Aviente del IMSS El motivo de esta reunión que tenemos aquí con la señorita del periódico queremos hacer la atenta invitación a que nos reunamos, nos juntemos todos los derechohabientes tanto del Issste como del Seguro Social, en la cual como lo mencionó ella nos van a recortar o nos quieren hacer desaparecer las advenciones a las enfermedades que ya tenemos en lo cual mucha gente tenemos cáncer, nos hacen diálisis, somos diabéticos, somos infetensos y el cual y más enfermedades que hay nos van a hacer el recorte de medicamentos y no nos conviene a ninguna persona trabajadora le van a recortar también su pensión y no la van a recortar, la van a desaparecer. Entonces yo creo que aquí a todos los derechohabientes, tanto del Issste como del Seguro Social les pedimos, se unan, nos unamos en una sola o dos, no a la privatización de ninguno de los institutos que nos dan el apoyo y el cual nos cuesta a nosotros pagarlo no nos lo dan gratis, si pagamos una cuota cada año entonces por qué el señor presidente Enrique Peña Nieto está aprobando esta ley yo quisiera que el señor presidente de la República Mexicana se pusiera en los zapatos aquí tenemos un compañero campesino, se se ponga en los zapatos de los campesinos que si la cosecha no sirvió, no tenemos con qué pagar una cuota de 8 mil pesos no la tenemos, ahora se imaginan ustedes a dónde vamos a ir a dar si nos privatizan el señor presidente esa es mi invitación, que analicemos lo que está haciendo el señor presidente Enrique Peña Nieto y no nada más él, sino todo su gabinete a la señorita secretaria de salud Mercedes Juan que ella recibe un salario ella es una trabajadora a nivel federal y nosotros somos unas simples y sencillas amas de casa que no tenemos, nuestros esposos ganan el dinero que gana ella para que ella esté aprobando esta ley entonces ella dice ellos dicen que están viéndose a España a ver los modelos de seguridad social en España ¿tendremos el mismo salario que un trabajador español? ¿y Estados Unidos? tenemos el mismo salario de un trabajador de Estados Unidos aquí no tenemos ni una industria en muchos lugares no tenemos industrias para un salario fijo todos somos amas de casa entonces yo pido a todos a todos trabajadores jubilados pensionados que nos unamos en una sola voz para depender nuestros derechos de libertad y nuestros derechos que tenemos que hemos ido acumulando con los años de trabajo que hemos hecho para que esta ley se vea a cabo ¿tendrán algún movimiento ustedes señora Margarita? estamos por iniciar un movimiento para ver cuánta gente nos vamos a juntar nos están haciendo una invitación ya a nivel a nivel nacional una marcha para el día 31 de julio entonces nos vamos a unir también con ellos pero ahorita los que estamos nosotros aquí vamos a iniciar con una junta el domingo a las 10 de la mañana en el jardín principal aquí de Pruandio para que acudan todos acudamos todos todos a defender un derecho que tenemos para todos en general ¿algo más que desee agregar? algo más que desee agregar es el comentario y enseñarles mostrarles que tenemos el documento porque por ahí dice muchas personas que no estamos bien constituidas entonces yo quiero mostrarles aquí que aquí tenemos el documento donde estamos bien constituidos tenemos el RFC en la cual nosotros no lo tramos somos puros voluntarios que estamos dentro del comité para no cobrar y la gente que tenga alguna duda aquí está el documento que estamos bien 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 cimentados no estamos trabajando ilegalmente y si alguna duda tienen o algo pueden pasar a la calle de Camerano número 41 aquí en Pruandio y ahí nos podremos reunir porque solicitamos sus nombres su número de aplicación sus firmas para que todo sea legible muy bien bueno pues muchísimas gracias por la confianza y seguiremos al pendiente de la información que ustedes nos vayan dando para nosotros pues posteriormente también darla a conocer a la población en general muy buenas tardes y muchas gracias 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 gracias